Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Mónaco de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E Bueno, como sabemos, en esta edición 2019 del IPRIX de Mónaco y en esta quinta temporada de la categoría Fórmula E Bueno, por fin hay un ganador repetido y ese ganador repetido es el piloto francés del equipo Tichita, Jean-Éric Bernier Y bueno, ahora por fin Jean-Éric Bernier ya está liderando el Mundial y bueno, como sabemos, segundo terminó Oliver Rowland, el británico del equipo Nissan y Dams Y tercero fue Felipe Massa, el brasileño del equipo local, el equipo Monegasco Venturi y bueno, como todos sabemos, como yo ya les dije anteriormente Jean-Éric Bernier es el primer ganador repetido de esta presente quinta temporada 2018-2019 de la Fórmula E Y bueno, yo creo que el Tichita, aunque tuvo un inicio de temporada muy dudoso Se pasó a ser un auto que ahora es bien rápido y bueno, y ahora es más eficiente Y bueno, así que felicitaciones a Jean-Éric Bernier por este logro Y también felicitaciones al equipo Tichita también por esto Y bueno, yo creo que Jean-Éric Bernier podría tal vez este año ser campeón como en el año pasado Y bueno, a lo mejor si gana Jean-Éric Bernier el campeonato este año podría ser el primer campeón repetido de la Fórmula E Y bueno, además el próximo Iprix a disputarse será el Gran Premio, o sea, no, el Iprix de Berlín Y decirles que van quedando solamente Berlín, Zurich y la doble fecha final en Nueva York Y bueno, ya van quedando solamente tres fechas para que se termine la quinta temporada 2018-2019 la Fórmula E Y bueno, y ahora Mónaco ahora le tocará para el mismo Iprix de Berlín Para la misma semana del Iprix de Berlín le tocará Le tocará albergar la Fórmula 1 Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao